Claro, todo esto me lo he ingeniado yo, prueba y error, prueba y error, prueba y error. O sea, alinear esto es un follón. Alinear es un follón, yo me como la cabeza muchas veces. Y la gente, no sé cómo se va a tomar esto, los fans de Nissan. Luego están los típicos problemitas, que te pones a hacerlo y te piensas que es una faena de cinco minutos y te tiras dos días. Te puede salvar el coche porque si lo pillas a tiempo, salvas el coche. Como tardes un minuto más, adiós. Muy buenas, vamos a hacer la parte 2 de Supercars con esta bestia. Hoy os queremos presentar, yo creo, que uno de los coches preparados de calle más tochos que han entrado aquí dentro. Podría ser. O sea, he puesto la tilde del de calle porque han venido cosas gafas. Cacharros guapos también, sí. Pero nada parecido a esto y yo creo que lo más importante, uno, es agradeceros todo el apoyo en el vídeo uno. Exacto, muchas gracias. Perfecto, comentarios muy bonitos. Y la verdad es que yo hago una cosa, cuando estoy con los niños y tal, se han sobao, me abro el YouTube y me lo leo todo. Me los he leído 70 veces. Y me emocionan. Me mola, me mola. Muy bien, muy bien. La peña es bonita. Me ha gustado mucho cómo os habéis portado. Parte 2. ¿Qué pasa con esto? ¿Por dónde empezamos? Por donde quiera, si quieres, por el motor mismo, que es la chicha. Aquí hay melocotón, ¿no? Aquí hay melocotón, pera, manzana y de todo. Motor de serie, digo de serie porque es el que viene con el coche. Vale. No es que esté de serie porque es todo nuevo. Se hizo ahora unos 10.000 kilómetros. Pistones, bielas, cojinetes, bomba de aceite, bomba de agua, válvulas, muelles, retenes, todo. Todo completo, nuevo. Trinky, trinky, exacto. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, por un problema que tuve de motor. Se hizo junta de culata y la culata inservible, el motor inservible. Por una tontería. Pero bueno, motor rehecho entero. ¿Vale? El turbo no se ve porque está ahí un poco escondido. El turbo es del S15, es el modelo siguiente. Ahora mismo no tengo ni caudalímetro porque con la centralita Link se anula. Bueno, se puede anular, pero lo más normal es anularlo para quitar una cosa que da problemas. Bueno, radiador Mishimoto sobredimensionado, intercooler Mishimoto también, radiador de aceite con termostato que está por ahí escondido. Ostras, a ver. Radiador de aceite, el termostato está aquí, local. Esto me ha gustado. Sí, y en verdad, poquito más. ¿Y has notado mucho lo del radiador de aceite con termostato? El radiador de aceite, yo te explico. Yo lo monté la primera vez sin termostato. Bueno, ¿qué pasa? Que el aceite, cuando tú arrancas, tarda mucho en circular por todo el recorrido. Aparte, tarda mucho en calentarse y cuando llega la presión es un rato que ha circulado el motor sin presión de aceite. Eso, día tras día, tras día, tras día, tras día, pues al final, adiós. Y cómo se llama esto, voy a anotármelo. Termostato. No, no, pero la marca has dicho. Mocal. Mocal. Sí. Venga. Esto me lo anoto porque me ha gustado mucho. Eso es, desde mi punto de vista, primordial para cualquier radiador de aceite. Eso es inteligencia. Sí. Es como un radiador de agua. La gente que le quita el termostato directamente, mal. Porque una vez el agua se calienta, no la enfrias. Ya. Necesitas cerrar el termostato, que el agua del radiador se enfríe y luego, cuando abre el termostato, que entre agua fría para refrigerar e ir haciendo ciclos. Porque si siempre está caliente, malo. Lo mismo con el aceite. Claro. Muy bien. Me gusta. Un poquito más, una barra de torretas. ¿Cuántos caballos da el bicho? Ahora 300. 300. Sí. Por problemas de turbo. Hemos llegado al límite. No, el problema es que tiene tiempo y los turbos estos pecan bastante de que la caracola de escape se les hace una grietecita en la palometa de la Westgate y por ahí pierden presión. ¿Qué pasa? Que cuando la palometa cierra para que el turbo pille chicha, por ahí va fugando y esa chicha no llega nunca. Vas perdiendo presión y cuantas más revoluciones, más presión pierde. Y por eso nos hemos quedado en 300 caballos. Porque a partir de ahí entiendo yo que empezaba la fuga gorda, ¿no? Claro. A partir de ahí no hay presión y cuanto más le exiges, más fuga. O sea que es un límite físico. Ya no le puedes exigir más. Bobinas de R8, anulación de todo el sistema del ABS. Esta la estén ullo en stock. Sí. Sí. Y bueno, hemos pasado el cableado por dentro del vano motor porque de serie va aquí, justo encima de la rueda. ¿Qué pasa? Que todo el mundo quiere llevar el coche bajito y cuando lo bajas el cableado dura dos días. Muy bien. Aparte de eso, de nuevo. Sí, bueno, como hemos anulado el caudalímetro, pues filtro de aire y un poquito más. Muy bien. Aparte de motor, pues no queda mucha historia. Vale. Bueno, oye, no está mal, ¿no? Bueno, son cositas, cositas que una más otra, más otra, más otra, pues hacen que tengas un motor limpio porque también le hemos quitado el aire acondicionado. Aparte de quitarle el ABS, le hemos quitado el aire acondicionado. Hemos rehecho todas las líneas de freno también, como quitamos el ABS. Latiquillo metálico con sus… Exacto, exacto. Muy bien. Es todo rígido hasta la punta de las ruedas, que es el latiquillo específico y ya está. Los inyectores, que son de… Vale. Los de serie son de 440 centímetros cúbicos y estos son de 760… ¿Exturas? Sí, no recuerdo. Yo no he cambiado los inyectores. Ahora mismo no me los he exacto. Eso lo sabe el túner que me hizo el ajuste electrónico. Muy bien, me gusta que lleves extinción, tío. Sí, sí, sí. Porque la gente se le olvida. Nunca he tenido que usarla y espero no tener que usarla nunca. Pero he visto algunos que la han necesitado y no la tenían y… Es que hoy hemos grabado otro capítulo de Super Cars y ha venido un chico que va a salir la semana que viene, ¿vale? Y tío, luego de grabar he subido arriba corriendo y digo, tengo que sacar un kit de extinción barato. Un extintor de 4 kilos. 4 kilos. El codondito con sus líneas y tal. Porque, tío, si no, he encontrado uno por 200 pavos que viene bastante completo y creo que voy a hacer, te lo juro, el descuento máximo que pueda para que la gente vaya protegida por la calle. Por favor, tío. Por favor. Por favor, tío. Te puede salvar el coche porque si lo pillas a tiempo, salvas el coche. Como tardes un minuto más, adiós. Y no lo paras. Y tú adentro. Y yo adentro, claro. Es que lo jodido es eso. Si no te da tiempo de salir… Eso te salva, tío. Claro. Yo, por ejemplo, tengo tres surtidores, vale. Uno, dos y tres. Ahora mismo no tengo la bombona porque la usaba para competir y va justo donde está el asiento del copiloto. La tuve que quitar para poner el asiento del copiloto. Pero el kit está montado y solo hay que ponerle el extintor. Llevo una línea donde está el filtro de aceite, ahí el filtro de gasolina, otra línea donde están los inyectores y otra línea justo encima del colector de escape. Es lo típico. Fuga de líquidos y tal que caen encima del colector de escape, adiós. Fuga de inyectores, adiós. Y fuga de filtro de gasolina y adiós. Muy bien. Las tres líneas están cubiertas. Muy bien. Sin extintor porque ahora mismo está desmontado pero están cubiertas. Muy bien. Pues vale. ¿A qué continuamos? Pues si quieres subimos el coche ya que lo tenemos en el elevador. Venga. Lo vemos todo por debajo. Va. Estamos debajo de la bestia. Pues nada, vamos a ver la parte de abajo. De adelante para atrás podemos ver aquí el intercooler que era lo que se veía desde arriba, el radiador de agua, ¿vale? Cárter tabicado. Súper, súper, súper importante para este coche. Que, por cierto, me fuga un poquito el aceite. ¿Qué más? El turbo sí que se ve desde aquí. Sin ninguno. Los tacos, los soportes de motor de poliuretano, ¿vale? Brazos de serie alargados. Aquí se ven las dobles soldaduras. Estos yo tenía unos que los hice yo, los rompí, compré unos hechos. Los rompí porque soy un bestia. Y pasaba de volver a hacerlos. Brazos alargados para suplementar esta diferencia. Tirantes de avance. Aquí se pueden ver las suspensiones roscadas también. ¿Qué marcas? Las copelas HSB. Ah, muy bien. Con las copelas neumáticas. Estas que están ahora de moda. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad es que te salvan la vida. Vas a ir a comprar al súper, levantas un poquito, entras al parking, lo dejas ahí. Y cuando te quieres ir, pues lo mismo. O pillas un badén por la calle, el típico bache. O si vas por la calle y hay una bolsa o algo así, levantas un poquito el coche y hala. Qué guay. El recolocador del filtro de aceite. Lo he puesto aquí para tenerlo a mano. Muy bien. Yo por experiencia me gusta tener el filtro de aceite por debajo del de serie con las líneas. Porque nunca se vacía. Si lo tienes por encima, cuando tú paras el coche, todo el filtro de aceite se vacía. Y tienes el mismo problema que pasaba con el radiador. Que hasta que no se llena todo el recorrido otra vez, pues problema. La caja de cambios es la de serie. El escape sí que está completo en tres pulgadas. Tacazo aquí. Sí, otro soporte de caja que también fuga por aquí un poquito el sensor de velocidad. Bueno, ya vamos a la parte trasera. La parte delantera tampoco tiene mucho más. Todos los brazos regulables. Todos completos regulables. El autoblocante que está dentro no se ve. Autoblocante de serie tarado. Se le ponen unas arandelitas dentro para ajustar la carga del diferencial. Estos trapecios los tengo de serie porque los que venían regulables no paraban de aflojarse y aflojarse y aflojarse. Y era cada dos por tres alinear. Y al final dije, mira, pongo los de serie con las rótulas un poquito más altas que te mejoran un poquito el centro de gravedad. Lo que sí que se me ha olvidado delante, estabilizadora, que detrás también está... Bueno, delante y detrás son más gordas que las de serie. ¿Tú recomiendas hacer drift con estabilizadora? Sí, siempre. Siempre. Vale. Siempre. Porque el problema es que la gente se cree que va mejor sin estabilizadora porque hubo un tiempo que Wisefab no era compatible con la estabilizadora y la gente la quitaba. ¿Qué pasaba? Que la gente veía que los pros derrapaban sin estabilizadora y decían, pues le quito la estabilizadora y tiene que ir mejor. Y es un error. Porque todo el mundo lleva estabilizadora. O sea, los kits más modernos se han comido la cabeza para montar la estabilizadora y evitar que te toque la rueda cuando giras. O sea, siempre, siempre, siempre para drift, estabilizadora. Tanto adelante como atrás. Hay que ponerlo entonces, ¿no? Sí, exacto. Y bueno. ¿Y esto? El aire ya. Esto va de serie. Un radiador de diferencial. No jodas. Viene de serie, sí. Más de 130 kilómetros por hora y más de… no sé si eran 100 grados o algo así de aceite. Tiene un sensor aquí de temperatura y no sé qué más. Se activa solo y lubrica solo. Tiene un inyector de aceite que cae justo encima del piñón de ataque y él solo se encarga de gestionarlo. Hola. Está muy bien. Hombre, eso está bien pensado, ¿eh? Está muy bien y viene de serie. Muy bien. Y bueno, por debajo pues ya está. Ya hemos acabado. ¿Qué te parece? Me parece que lo has explicado muy rápido, pero aquí hay chuches, ¿eh? Hay muchas chuches. Está explicado rápido porque en verdad es… Ya, pim, pam. Bueno, brazos regulables. Vale, sí. Tiene uno, dos, tres brazos regulables en cada lado y delante tiene más. O sea, alinear esto es un follón. Alinear es un follón. Yo me como la cabeza muchas veces. Ahora empiezas a girar un brazo y dices, hostia, ahora se me ha ido el otro. Vale, ahora se me ha ido el de antes. Ahora se me ha quedado la rueda una que sale más que la otra. Vuelve para atrás. Claro, por eso decidí dejar un brazo de serie que es el que te marca el punto de pivote y a partir de ahí alineas más fácil. Es que era una locura y aparte que se aflojaban solos. ¿Qué otras modificaciones le harías ahora? ¿Qué le haría? Pues quizá le montaría los palieres de Skyline que son reforzados. ¿Partes? He partido unos cuantos. No se parten, lo que pasa es que los fuelles se rajan y cuando se raja el fuelle pierdes toda la grasa y te duran dos ratos. Se rajan porque se llenan de hilos de neumático. Y ya está, ¿no? Ya está todo hecho, ¿no? Sí. Aparte de eso... A ver, lleva muchas modificaciones porque en verdad te pones a contar y son muchas, pero son las justas. Ya. No es aquello que manguetas modifica... Bueno, las manguetas... Sí que se me ha olvidado delante. Se me han olvidado cosas. Sí, sí. Vamos delante. Claro, las manguetas delante sí que son modificadas. Las manguetas delante las modifiqué para ganar ángulo de giro, aparte del subchasis. Está recortado y reubicada la cremallera a dirección un poquito más adelante. ¿Qué pasa? Que cuando tú giras a tope, así, aquí se genera un ángulo en el que tú, si quieres devolver la dirección, si la cremallera está más para atrás, se queda en un ángulo muerto y cuando quieres devolver la dirección se engancha. ¿Cómo lo solventas? Moviendo la cremallera hacia adelante. Ahora, si yo girase el volante, ahora lo giro de la rueda, pero si yo girase el volante la rueda volvería perfectamente. Eso me pasaba antes de modificar todo esto. Que yo giraba a tope y cuando quería devolverlo se me quedaba el volante clavado y hacía trombo. Me pasaba mucho hasta que me puse a investigar y tal y conseguí dar con el problema. O sea, que es una cosa que pasa. Pasa, pasa. Hay que mirar cómo está de geometrías el coche de serie e investigar un poquito a ver si hace falta esta modificación o no, porque hay algunos coches que no hace falta. Y en este, por ejemplo, sí que hace falta. Venden unos silent blocks, estos son de poliuretano, pero venden unos de aluminio que lo que hacen es suplir lo que yo hago cortando el subchasis. Que directamente el silent block te mueve la cremallera. Lo justo para que no pase esto. Imagínate, la peña. Claro, todo esto me lo he ingeniado yo. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Modifica las manguetas. Uy, se sigue quedando así. Vuelve a cortar, vuelve a soldar. Hostia, una gira más que la otra. Vuelve a cortar, vuelve a soldar. Si tuvieras que calcular horas, ¿qué? No lo sé. Años. Creo que años. Años. Son muchas horas de pensar, sobre todo de pensar qué hacer y cómo hacerlo. Creo que te tiras más rato pensando qué hacer y cómo hacerlo que haciéndolo. Una vez te pones, si ya sabes hacerlo de verdad, te pones y lo haces. Ya, ya, ya. Luego están los típicos problemitas, que te pones a hacerlo y te piensas que es una faena de 5 minutos y te tiras 2 días. Ya. Y ahí es cuando no lo habías pensado bien o no lo habías pensado todo. Bueno, pues nada, vamos a ver el interior, ¿te parece? Sí, perfecto. Venga, va. Alex, antes de bajar el coche, te quiero comentar la parte de frenos. Cuéntame. Vale. Aquí la gente, no sé cómo se va a tomar esto, los fans de Nissan, porque llevo frenos de Mercedes, ¿vale? Bueno. Discos de Mercedes también, adaptados, porque tiene otra tornillería, tiene otro buje y tal. Y bueno, por A o por B, me hice con unos discos de Mercedes, con unas pinzas de Mercedes y dije, pues mira. Para mí. Ya que los tengo, se los voy a montar, porque la frenada de serie es bastante más pequeñita. Vale. Y nada, eso y con unos latiguillos, pues es la parte de la frenada delantera. Claro. Y si quieres, te explico también la trasera. Me mola como la peña, tío. No, he adaptado unas pintas de... Sí. En plan, bueno. Y luego te pones a hacerlo y no veas. Joder. Y en la parte trasera, pues nada, la pinza de serie, con pastillas EBC Yellow, discos EBC rayados. No. Sí, rayados y avellanados. Y ya está, de serie. Aquí sí que hay pinza y disco de serie. Se nota que es muy pequeño. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Flipo, eh. Lo malo que para cambiar cualquier pinza al S14, todo lo compatible de Z, de GTR y... No cabe. De otros modelos, la pinza de freno de pie y la mordaza, o sea, el freno de mano van por separado. El freno de mano va por mordaza. Este es el único... Creo que es... Ahora no lo sé. Creo que es el único deportivo, de Silvia Skyline y tal, que lleva la pinza del freno de mano y el de pie en lo mismo. En el mismo. Muy bien. Por eso, para adaptar pinza tienes que cambiar el buje, la mangueta, la pinza, el disco, tienes que adaptarlo todo. El cable, el freno de mano... Es un follón. Por eso, de momento, estoy así. Delante ha sido más fácil porque simplemente ha sido cambiar pinza y disco. Pero detrás, pues como es más complicado, no lo he hecho. ¿Sabes que estas llantas son las que llevo yo en el Corvette, tío? Ah, sí. Las XXR. Es verdad. Corvette es 5114 también, ¿no? Eh... 5... ¿Esto es lo de BMW? No, 520. Pues yo soy 5120,7. Ah, guay. Para dar por culo. Sí. O sea, es 5120,69 para ser precisos. Estarán pulgadas. Seguramente. Pero las de BMW sirven. Sí. Van un poco... Pero sirven. Le puedes poner la tuerca esa con el casquillo que se desplaza y ya está. Pues sí, el mismo modelo. O no, pero... O no, pero sí. Pero van igual. Vale. Vale. Acabamos de bajar. Ok. Yo creo que una de las partes que más destacan de tu coche es la estética y este pedazo de kit. Así que, porfa, cuéntemelo. Así que, porfa, cuéntemelo. Pues... Bueno, el body kit es entero para choques delantero, taloneras trasero y aletas Origin Labo. El... El... Los parachoques son unos Racing Line, las aletas son unas más 55, si no recuerdo mal. Detrás creo que son unas más 30, no me sé la medida exacta porque las pedí hace un montón de tiempo. El capó es un AB Max, luego llevo unos canales de Aliexpress y un lip de madera. Es así de triste, pero bueno. Bueno, oye. En las taloneras es lo mismo, un lip de maderita también, con los LEDs. Y detrás un alerón de Max de techo, un alerón Big Country Labs de maletero de carbono. Y bueno, la estética de luces de momento no las he cambiado porque venden unas de LED. Las tuve hace mucho tiempo, las rompí por un accidente contra un muro en un entreno de una tanda y los faros pasaron a mejor vida, le he dejado los de serie. Delante igual, hay mucha gente que le cambia la estética, le pone otros faros, le pone otro frontal que venden King Rocket Van y historias varias. A mí me gusta la estética del coche de serie, luces de serie y poco más. Separadores de dos centímetros y medio y yo creo que ya estaría. Una pregunta, ¿tú notas el alerón? Sí, sí, da muchísima carga. Si te fijas, el maletero está doblado de la carga que hace porque esto, he visto vídeos y se queda así. Claro, todo el maletero lo que flexa. Y mira que lo tengo reforzado para que no flexe. Pero aún así, esto va a dos veintipico, que es el tope recta Montmeló, lo que pilla, el alerón se va para atrás. Es mucha, mucha carga la que da este alerón. Tú piensa que si miras la línea del techo, está fuera de toda la carga aerodinámica del coche. O sea, se come todo el aire que pilla. ¿Y para hacer drift? Para hacer drift va bien en depende de qué situaciones. En velocidades medias o lentas va bien porque no ejerce carga ni ejerce nada. En velocidades altas con la potencia que yo tenía hasta ahora me iba mal. Te frenaba. Claro, me frenaba demasiado. Lo que pasa es que con la potencia de ahora me ayuda bastante porque puedo tirarme más rápido, puedo meter una marcha más. Y al ir más rápido me frena lo justo para mantenerme la velocidad en las curvas. Es el puntito que le da la guinda del pastel para que todo quede estético. Estoy pensando en hacer algún cambio y ponerme alerón, pero no sé cómo. Al tuyo le queda bien un alerón más bajito. Ya. Más bajito. Bueno, este se puede collar aquí y lo dejas casi a ran de maletero. Eso mola también. Piensa que esta pieza la venden por separado. Ya. Y tienen cuatro o cinco medidas. Tienen una exclusiva que es la medida homologada para la fórmula drift. ¿Sí? Sí. Solo pueden llevar esa medida los que llevan este alerón, ya ves. Es que, tío, los coches con alerón mola. Esta es la medida más alta que venden. Es que esto, tío, está en Cancún. Claro. Es que si te fijas sobresale un poquito del techo incluso. Está en puto Cancún. Mi altura máxima del coche es el alerón. Sí, sí. Es lo más alto del coche. Sí. ¿Cuánto mide el coche? Mides el alerón y ya lo tienes. Muy guapo, tío. Me mola mucho, tío. Bueno, luego por seguridad también los ganchitos de verdad, ¿no? Los de Aliexpress, que se pone la gente, que se los colla con bridas y esas cosas. Que viene la grúa y hace placa. Y la grúa ya está con la mano. Sí, sí. Este no. Este está collado a la Vashbar delantera, el delante y trasera al de atrás. Muy bien. Y esto ya te digo yo, que tú estiras y se puede ir con esto. Aquí ya puedes estirar y ya puedes tener errores, ¿no? Sí, sí. Por cierto. ¡Ah! ¡Suuu! Pegatinita. Venga, va. Que le falta esta, tío. Me falta esta, sí, sí. Ahora las tengo todas. Rejuelao. Tengo muchas pegatinas, tío. Ya ves, tío. Bueno, colegas, equipo… Esto mola, tío, esto mola. Yo soy de muy pegatinas, ¿eh? Pero… Tengo la de Nacho, tengo la de otro colega, la del equipo de los del Micra… Sí. La de Luis López, no sé si lo conoces. Bueno, uno de los primeros que empezaron con el drift en España. Pues no lo conozco. Fue a competir a… A Irlanda. A Irlanda, si no recuerdo mal. A Irlanda… Bueno, al Reino Unido, por ahí arriba. Y estas aletas eran suyas, con su coche. Y bueno, las suspensiones que llevo también. Estas suspensiones han competido allí. Muy bien. Y aquí también, cuando tenía el coche aquí. Muy bien, tío. Bueno, varios colegas. Sí, sí. Ya veo que vas… Vas de pegatinas a puto full. A tope. Tengo también… No sé si se encenderá ahora. ¿Se ha encendido? No. No es esa. Esta mola mucho. Esta está muy guapa. ¿Por qué no se enciende? ¡Ah! ¿Se encendió? Ahora sí. Sí, sí, tío. Esta mola también. Esta mola. Tengo más. Es que no sé dónde. Ya, tío. Cuando me llegan, no las pongo al momento, porque no sé dónde. Ya. Me tengo que ubicar un poquito, pues las voy perdiendo. Bueno, chavales… Interior. Ah, coño, es verdad. El interior. El interior. Para empezar, es súper importante un bucket, un volante ligero sin airbag, unos arneses. Todo eso para derrapar es la clave, porque tienes control del coche, porque no te desplazas para los lados y eso la verdad es que es un avance enorme. El volante sin airbag, ¿por qué lo digo? No porque no lleve airbag, sino porque es muy ligero y para girarlo es muchísimo más ágil. Freno de mano hidráulico, por si surge algún problema derrapando o para alargar alguna frenada o para perseguir a alguien el freno de mano va muy bien. Y un pomo alto para tenerlo más cerca del volante, para cambiar de marcha es mucho más rápido. Cambio de marcha es rápido. Que es lo que hablábamos el otro día en short shift. Luego llevo barras de seis puntos, que son súper, súper, súper primordiales para cualquier coche que se meta circuito. Si vas a hacer un track day, pues mira, puedes entrar en el coche de serie, pero si vas ya a competir o vas muy fuerte, deberíais todos llevar barras. Reloj de mezcla, encenderé. Pitará un poco, pero para enseñaroslo. Una pantalla para leer todos los valores. Ahora está pitando porque el coche está apagado. Para leer temperaturas, presiones, revoluciones, velocidad, etc. Todo en un mismo cacharro para no tener que mirar siete relojes diferentes. Un relojito de mezcla. Aquí la típica botonera. Controladora de turbo, que ahora como va con la electrónica esto ya lo puedes montar. Un turbo timer, que lo que hace básicamente es cuando tú sales de pista y apagas el coche, te cuenta un tiempo para que el coche siga al ralentí para enfriarte más aceite, agua y tal, para no apagar del tirón y que se cree sobre presión en el circuito de agua, aceite y todo eso. O sea, el motor sigue... Sigue un ratito y luego se para solo. ¿Vale? Extintor también, algo primordial para cualquier coche que entra al circuito. Y por detrás, 100% vacío. Lo único que quedan son las barras. Bueno chavales, pues ya hemos conocido la requiemachine. Ahora solo nos falta subirnos un día de tandas y poder sentirla de primera mano y a ver qué tal va, porque realmente viéndolo en vídeos el bicho va... Va muy bien. Va muy, muy, muy bien. Así que nada tío, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Ha sido un placer por dedicarnos tu tiempo a nosotros y a ellos y nos vemos en el siguiente episodio de Supercars, que también va a venir un coche negro. Ahí. Toma ya. ¡Lascas! También va a venir un coche amarillo, pero de otro tipo de categorías. que también es de carreras y también lo usa por la calle. Muy bien. Eso está guapo. El tío aún le queda un rato para homologar, creo. Bueno. Un rato largo, ¿eh? Poco a poco y paciencia. Sí, sí, sí. Chicos, dejad los comentarios que os gustaría saber. Seguidlo en su perfil de Instagram. Si hay algo que queráis saber que no haya explicado o lo que sea. Él responde, o sea que no hay problema. Y nada, nos vemos en el siguiente Supercars. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!